En este partido, Lucho Santibáñez le da la confianza al puntero que de ahí en adelante empieza a convertirse en el arma mortífera de Barcelona para sus victorias importantes de local o de visitante porque este jugador capitalino que había sido postergado injustamente por Antonio Ferreira Antoniño es el jugador que con gran eficiencia y con mucho punto honor le da a Barcelona la oportunidad de ganar un delantero que es un peligro constante por su velocidad, su valentía para encarar a la defensa contraria su tranco largo y ese profesionalismo que tiene para entregarse en la cancha Antoniño Vieira selló esta victoria conseguida en los Reales Tamarindos con un 2 a 0 que le permite al Barcelona entrar con pie derecho a disputar el octagonal Barcelona consiguió el triunfo y ya la punta desde el inicio mismo del octagonal final porque sumados a los dos primeros puntos que había logrado en la primera fase y estos dos que obtuvo ante la Liga Manavita Barcelona empezó a encabezar el campeonato esta punta la ratificó el día miércoles 13 de octubre, el domingo 13 cuando derrota por un gol a 0 en el de octubre con otro cabezazo de Mauricio Barguello esa era el arma contundente de Barcelona este joven delantero imbabureño que venido de las filas de Liga Deportiva Universitaria en canje por JJ Vega fue el jugador de confianza en el ataque de Don Lucho Santibáñez en este partido se cobró un penalti después de un foul que cometió la saga de Barcelona y Carlos Luis Morales se luce al detener este envío empezaba a escribirse la suerte de un campeón empezaba a gestarse la conquista de un título que le había sido esquivo a Barcelona desde 1982 el domingo 20 de octubre en el Estadio Modelo Barcelona derrota por 2 a 0 a Esmeralda Petrolero un triunfo que fue angustiante porque recién al minuto 82 de juego el golpe de cabeza de Lorenzo Klinger le da el primer gol a Barcelona Barcelona ha debido luchar durante cuatro temporadas para ser el campeón y este directorio que lo encabeza el ingeniero Isidro Romero y que ha tenido la colaboración directa de Octavio Hernández Valareso del capitán Javier Pulson de un hombre como el doctor Carlos Muñoz Insua de gente como Manuel Llerena como el abogado René Secaira y otros más que han estado cerca de la institución a los cuales les pedimos las divinas disculpas porque en realidad es una injusticia el haber tenido que omitir los nombres de tantos dirigentes que de una u otra manera colaboraron y gravitaron en la obtención de este campeonato para Barcelona el gol de Juan Madruñero los 87 minutos de juego selló el triunfo por 2 a 0 sobre el Petrolero gente como Laerte Doria este brasileño al cual se lo ha criticado porque se desconoce la labor que él desarrolla dentro del organigrama y dentro de la estructura del equipo campeón Barcelona está correctamente organizado en el aspecto deportivo, jurídico y técnico la mano de Santibáñez se empezaba a ver la mano del técnico chileno que aplicada a un equipo con la idiosincrasia de Barcelona era dura pero era una mano del amigo del técnico con personalidad y con conocimiento que a la larga tenía que dar resultados como así lo dio el 27 de octubre Barcelona en un gran partido vence a Filambanco dos goles a cero el primer gol fue una falta que se cometió en contra de Mauricio Arguello un error que realmente hasta ahora no nos explicamos de parte de la saga de Filambanco aquí se repite la jugada pero ciertamente que la cámara y no solamente esta sino las demás no pudieron captar el momento en que se cometió la infracción contra el delantero infracción que efectivamente la hubo y que Galo Vázquez se encargó de poner el 1 a 0 cobrando este penalti en Barcelona no hay distinguos en cuanto a la conformación de su directiva porque todos han trabajado para lograr el campeonato un trabajo de cuatro años que al final le da justicia a un hombre que ha luchado a un hombre que ha perseverado a un hombre que jamás ha desmayado en la conquista de sus objetivos y Ciro Romero pasa a convertirse en uno de los presidentes más importantes en la historia de Barcelona porque el darle un campeonato después de haber luchado durante tres temporadas y el estar en vías de construcción la obra deportiva de mayor significado para Barcelona dice mucho de un hombre que lo ha dado todo de una manera desinteresada de una manera honesta por el bien de una institución querida por el bien de una institución que no representa simplemente un equipo de fútbol que no representa simplemente un club que representa algo más que una pasión que vive todo el país Barcelona Sporting Club es el ídolo del fútbol ecuatoriano es el equipo más querido que ha habido y habrá en la historia de este balompié es un sentimiento popular es un sentimiento total hacia este conjunto que tiene 60 años de hacer historia en el deporte ecuatoriano el gol de Arguello el 2 a 0 sobre un gran rival como Fefi Lambanco porque este Barcelona del 85 es el Barcelona del reencuentro con su hinchada y este es el Barcelona que quiere ver su fanático un Barcelona luchador un Barcelona que jamás baja los brazos un equipo que no se rinde y no lo ha hecho en ninguna cancha del país porque en donde fue Barcelona siempre dejó sentado su nombre con entrega con punto honor y con sacrificio el miércoles 30 de octubre había perdido ante Deportivo Quito por 2 a 1 ya estuvimos viendo el gol de Minda y la siguiente semana Barcelona se recupera venciendo por 3 a 0 a Universidad Católica el primero de ellos lo consigue Mauricio Arguello de cabeza al primer minuto de juego ya el cuadro más popular del país empezaba a derrotar a este conjunto camarata de la Universidad Católica hay más nombres en este Barcelona nombres de personas como el ingeniero José Barresueta un hombre que pocos lo conocen pero cuya labor ha sido muy eficiente en el comando de las finanzas del conjunto que quiere la afición y que quiere el pueblo ecuatoriano el gerente del club Don Cleber León que es una persona que ha dado su grano de arena en la conquista de este campeonato Barcelona consiguió el tercer gol frente a Católica por intermedio del Lupo Quiñones con este disparo a los 89 minutos de juego del arponero daldeño un jugador que como Lupo supo dar todo de sí por el equipo amarillo pero este es el triunfo a mi modo de ver más importante porque le da a Barcelona la ocasión de mostrar en la capital de la república que es el mejor cuadro de este año el logrado ante nacional el domingo 10 de octubre de 1985 no estábamos en el país habíamos viajado a la ciudad de México pero este gol de Lorenzo Klingere le da el triunfo a Barcelona y una alegría para todos sus parciales una alegría para toda su hinchada que fue inclusive al aeropuerto a recibir a los futuros campeones que hoy ya es una realidad por la vía telefónica nos informamos de este gol porque estábamos en México cumpliendo una misión de informar del mundial Barcelona derrota por 5 goles a 1 el miércoles 17 de noviembre en el estadio modelo al cuadro de Liga de Porto Viejo Carlos Vásquez consiguió el primer gol el segundo fue obra de Lorenzo Klinger a los 61 minutos de juego el hincha de Barcelona ese hombre del pueblo que con gran sacrificio asiste los domingos al estadio que recorriendo kilómetros de kilómetros a pie otros en sus cómodos autos pero todos con un solo espíritu todos con una sola meta estar cerca de su equipo y brindarle el respaldo que este necesita llegó el tercer gol sobre la liga conseguido en esta ocasión por Severino Vasconcelos a los 69 minutos para ese hincha que hoy con gran sensibilidad consciente de lo que estaba haciendo abandonó el terreno de juego y permitió que el partido se juegue en una acción que nosotros aplaudimos porque también comprendemos la situación especial que se vivió el momento en que un irresponsable creó pánico en la general dejemos a un lado aquello y sigamos en esta revisión con todos los goles marcados por el campeón este el de Juan Madruñero sellando el importante triunfo por 5 goles a 1 sobre la liga de Portoviejo cuadro que marcó el único tanto por intermedio de Vélez el domingo 20 de noviembre en el estadio modelo ya no quedaba ninguna duda de que Barcelona iba a ser el campeón es que este triunfo sobre el 9 de octubre conseguido primero con el gol de Lorenzo Klinger a los 26 minutos y luego ratificado como el tanto marcado por Arguello establecían el mantenerse en la punta de un evento de un torneo largo de 42 fechas aunque hasta el momento se llevan disputadas solamente 40 de un torneo en donde ganó por justicia el mejor equipo el equipo que se entregó el equipo que consiguió los resultados en el momento oportuno ante los rivales más respetables y que gran fútbol mostraron a través de todo el campeonato equipos que siempre se deben considerar como el filambanco y el mismo deportivo Quito Barcelona derrotó por 2 a 0 a 9 de octubre en el estadio modelo fue el miércoles 20 de noviembre el domingo 23 empató a 0 tanto con el Esmeraldas Petrolero en el Folke Anderson y este resultado ya fue producto de un planteamiento de especulación un planteamiento de mucho cálculo a fin de obtener el puntaje necesario que le permita la obtención del título Petrolero en su cancha es un rival que hasta el momento no ha perdido ningún cotejo en lo que va del octagonal Barcelona tampoco lo derrotó Petrolero es un conjunto que va a dar mucho que hablar y al que hay que respetar y tener muy en cuenta para los próximos encuentros el primero de diciembre que fue domingo en el estadio modelo precisamente el domingo anterior el empate a 0 goles ante Barcelona y Finlambanco otro partido estratégicamente planificado por Santibáñez otro cotejo que el punto le significa a Barcelona el ir escalando posiciones el mantenerse en condición de puntero para haber llegado al domingo 8 de diciembre el día de hoy cuando se proclamó campeón de 1985 un título que está en las mejores manos un título que no hace otra cosa que reflejar el superior nivel que mostró Barcelona no voy a decir en lo futbolístico solamente porque hay equipos que no se puede desconocer su juego como este mismo Finlambanco pero si Barcelona no es un cuadro de fútbol bonito no es un cuadro de fútbol total pero es un equipo de fútbol triunfal y ese fútbol es el que al final de cuentas da los títulos que hoy festeja la hinchada Barcelona tiempo respetando a su rival en el primer tiempo consciente de que el deportivo Quito no era un equipo al que se lo iba a derrotar con facilidad a pesar de que llegó el gol logrado por Lupo Quiñones ante esta falla de la defensa del conjunto del deportivo Quito el primer gol que lo consiguió el tanque de Muisme le dio tranquilidad pero no total porque sabíamos que el deportivo Quito no era un rival al que se lo iba a derrotar fácilmente el deportivo Quito venía a vender cara a su derrota si es que esta se producía pero al final sucedió algo que le dio la razón al técnico el haber jugado al mediodía porque el deportivo Quito se quedó definitivamente y Barcelona aprovechó estas posibilidades el gol de Eduardo Emilio Villarete un cabezazo imbarajable un cabezazo inatajable diría porque la pone en un ángulo la pelota ya no podía llegar Morales porque la pelota fue esquinada el jugador colombiano se elevó correctamente en este se envió y puso el balón en la red allí hubo un poco de preocupación de parte de la hinchada que de inmediato se disipó porque llegó el gol conseguido por Severino Vasconcelos el gol de un jugador que su rendimiento fue muy discutido a lo largo de todo el año pero este gol al estilo Vasconcelos al estilo del jugador que el presidente de Barcelona contrató como el refuerzo en vez de Yair este es el Severino Vasconcelos Real este es el jugador que desde hace dos temporadas Barcelona lo venía pidiendo este es el jugador conductor que Colo Colo y el fútbol chileno apreciaron durante cinco años brindándole los mejores títulos que ha ganado este equipo chileno e ídolo como Barcelona a través de su historia un Severino Vasconcelos que hoy mostró toda la riqueza técnica de su fútbol pero no vamos a ser injustos nombrarnos solamente al brasileño a pesar de que en este pase que recibe Lorenzo Klinger consigue uno de los mejores goles del torneo por habilidad y por talento un gol un gol maravilloso un gol conseguido al estilo de los grandes jugadores en las grandes finales de los campeonatos de fútbol porque el brasileño es interesante que ustedes puedan apreciar la forma como recibe la pelota allí la baja con el cuerpo se saca a dos rivales elude con su cambio de pierna al guardameta delgado yo voy a decir algo este gol lo vi marcar a Diego Armando Maradona cuando jugó Argentino Junior con Barcelona en un 2 a 2 en 1980 y mañana lo voy a poner en pantalla ese gol de Maradona que se lo hizo a Barcelona porque noto una gran similitud con la anotación lograda por Severino Vasconcelos ustedes que lo van a apreciar ese gol mañana nos van a dar la razón en idéntica forma lo consiguió Maradona a Barcelona en el año 80 un golazo indudablemente del brasileño que con este tanto y con su fútbol desplegado y desarrollado hoy en la cancha se reencontró consigo mismo y con todos los parciales que esperaban de él el rendimiento que hoy mostró el verdadero Severino Vasconcelos este jugador este brasileño talentoso y decisivo en el partido más importante que le correspondía jugar a Barcelona en 1985 sacó Vasconcelos de su galera este gol maravilloso un gol digno de una final de un campeonato como fue el que se estuvieron hoy Barcelona y Deportivo Quito pero allí si empezó a hacer una tromba a Barcelona porque viene Lorenzo Klinger y le pone el tercer gol y ya el Deportivo Quito estaba derrotado a esas alturas el gol logrado por el centro atacante que fue un jugador que al principio se lo había descartado pero que finalmente con su habilidad y con la fuerza de sus goles hace prevalecer su presencia dentro de Barcelona un jugador que fue recuperado también por Santibáñez al igual que Arguello porque Santibáñez tuvo que en medio campeonato colocar a quienes él consideraba que eran las piezas necesarias para aplicar el fútbol que preconiza este técnico que le ha dado a Barcelona en solo 12 fechas un campeonato si mal no recuerdo este debe ser el técnico que en el menor tiempo posible ha obtenido los mejores resultados para Barcelona y va a llegar posteriormente este tanto de Galo Vázquez el cuarto gol para Barcelona un gol también de gran factura Galo que nos decía precisamente desde ayer que él no había jugado las finales del año 80 con Barcelona por lesión por suspensión y por diversos factores este es el quinto gol logrado por el ídolo el 5 a 1 Galo Vázquez un elemento que prácticamente se realizó como futbolista en Barcelona porque llegó allá por el año 78 a la fila del conjunto amarillo acompañado de Emeterio Vera es un jugador terremómetro en la línea media un jugador gravitante por su fútbol y aquí Galo Vázquez Chichande consigue el quinto gol para Barcelona un gol que ya que vivía un triunfo con sabor a goleada un triunfo definitivamente que establecía la diferencia que hubo en el terreno de juego en esta segunda etapa cuando la hinchada estaba de fiesta la hinchada disfrutaba con el toque con las combinaciones allí empezó el ole allí empezó el hincha nuevamente a disfrutar con estos tantos y llega Mauricio Arguello el gol que faltaba el gol de este capitalino que con su fútbol pues fue un factor muy importante definitivamente no se puede dejar de mencionar este Arguello que se entregó como que hubiera sido jugador nacido en las filas de Barcelona porque ha sentido lo que significa ponerse esta camiseta esta camiseta que han dignificado con su rendimiento esta camiseta que está ya en el corazón de todo el pueblo ecuatoriano porque no hay duda por lo visto hoy el cual es el ídolo del país a toda nuestra afición a todos los ecuatorianos que han vivido tan de cerca lo que es Barcelona y definitivamente lo felicito a Santibáñez que ha sido un gran gestor de este triunfo y levanto su mano es el momento más feliz de su vida como dirigente mira pienso que sí y ojalá que esta gran afición siempre nos respalde en las buenas y en las malas aquí está el ingeniero Isidro Romero cortando la copa ganada por Seti Tur el presidente de Barcelona que fue paseado en hombros por toda la parcialidad barcelonista que aclamó su labor desarrollada en el club una labor pesonera una labor que jamás desmayó no conozco ningún presidente en la historia de Barcelona que haya luchado tanto por conseguir un campeonato allí por algún fanático hizo la gorra con esa camiseta verde que siempre lo acompañó al ingeniero Isidro Romero mientras cumplió su función de presidente de Barcelona el talismán de Barcelona esta camiseta verde que el simbol va a ser va a ser